Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Cívicos denuncian intento de aprender a Rómulo Calvo en horas de la madrugada. La orden habría sido emitida en La Paz si carece de fecha para la ejecución de la misma. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El vicepresidente segundo del Comité Pro Santa Cruz, Estello, denunció que efectivos policiales intentaron aprender al presidente de la institución cívica Rómulo Calvo Bravo en horas de la madrugada de este viernes. La orden de aprehensión habría sido emitida en La Paz si carece de fecha para su ejecución. Cochamanidis mostró la orden mencionada que habría sido obtenida del sistema digital de la Fiscalía. Además, alerta sobre la campaña de persecución que el oficialismo mantiene contra Calvo y su familia. Él está llevando su vida normalmente, trabajando, dijo Cochamanidis, al señalar que a pesar de la actitud de amendramiento a las personas entre gallos y medianoche, el presidente cívico continúa en Santa Cruz y no se ha movido. Los cívicos también observan que el Ministerio Público de la Paz se salta por encima a la Fiscalía de Santa Cruz con denuncias que no tienen asidero algunas por personas serviles al MAS. Así fue como dijo. Por su parte, el abogado Jorge Valda, que asiste a los cívicos del país, también cuestiona el operar del Ministerio Público obviando todos los procesos. Valda considera que se está generando tráfico de influencias de orden público que atenta contra la libertad y los derechos humanos y que pretende. Apunta el diputado Rolando Cuellar como el promotor de la persecución en contra de Rómulo Calvo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Noticias al día. El presidente de la Fiscalía de Santa Cruz. Al respecto, debemos manifestar que el señor Calvo tiene decenas de procesos en la justicia boliviana por presuntos hechos de corrupción cuando ejerció el cargo de alcalde interino del municipio de Santa Cruz de la Sierra, quien precisamente fue quien denunció este hecho fue el exalcalde de Santa Cruz, el señor Percy Fernández. Existe una alerta migratoria, creo, en este caso. Sin embargo, voy a pedir los informes correspondientes a las autoridades pertinentes. Por su parte, el abogado Martín Canacho, abogado del doctor Rómulo Calvo, criticó la falta de información del ministro del gobierno. Dijo que está usando su falta de información contra Rómulo Calvo, hablando de una alerta migratoria sin tener el dato fidedigno. Martín Canacho indicó que la alerta migratoria es una figura inconstitucional declarada así por la CIDH, por lo que no se puede impedir la salida del país de una persona que está bajo un proceso. Y si bien Calvo tiene varios, dijo, no cuenta con una imputación, mucho menos una alerta migratoria. Bueno, nuevamente nos encontramos con una falta de información de parte de los ministros. He podido leer y escuchar su nota y dice, sí, tiene una alerta migratoria, pero tendré que verificar en migración si tiene o no tiene. Entonces, no puede decir que tiene si hasta el momento no ha recibido información fidedigna de migración. Por otro lado, la alerta migratoria es una figura inconstitucional y ha sido declarada inconstitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no es un arraigo. Entonces, no puede impedir la salida de una persona del país. Simplemente es un informe de salida de alguna persona que está bajo un proceso. Los arraigos, como medidas cautelares, únicamente pueden ser dictados por la autoridad jurisdiccional. Hay que recalcar que Rómulo, en todos los procesos que se le han iniciado hasta el momento, no ha sido notificado, no ha sido citado, no ha declarado, por lo tanto no puede estar imputado y no podría existir una medida cautelar sobre él. Eduardo del Castillo, igual que Iván Lima, definitivamente desconocen de la ley y desconocen de la información. Si el ministro del Castillo dice que tiene una alerta migratoria pero que va a consultar después si tiene o no tiene, pues definitivamente está pasando vergüenza y le está mintiendo al país. Eduardo del Castillo está buscando definitivamente enemitarse con la ciudad de Santa Cruz. Él ha sido pasante del Comité Pro Santa Cruz, ha hecho su pasantía y definitivamente desconoce totalmente a la institucionalidad y está hablando porque le están pasando mal la información. Espero que reflexione y tenga la voluntad como abogado de revisar uno por uno los procesos de Rómulo. El diputado de Creemos, Erwin Bazán, pidió al pueblo estar alerta, dijo, ante la tentación que tiene el gobierno de echarle encima una cacería al doctor Rómulo Calvo y a otros dirigentes que participaron de los movimientos que llevaron al paro indefinido en el país contra la ley 1368. Pero don Erwin Bazán dijo algo más. Este gobierno dijo corrupto, persigue a los opositores, pero no persigue a los que se roban el Estado como la señora Nemesia Chacollo que robó recursos del país. A ellos no los persiguen, dijo. Son de los gobiernos más nefastos de la historia porque nada de lo que pasa en el gobierno del MAS como conductas antieconómicas, corrupción, etcétera, etcétera, reciben sanción. Mire usted, lejos de castigar la corrupción del caso Fondioc, usted la tiene a la ex ministra Chacollo en el cumpleaños de Evo Morales. Puede haber una evidencia más clara y más nítida de que el MAS es corrupción y de que además protege la corrupción, convive con la corrupción, que la presencia de Chacollo en el cumpleaños de Evo Morales y el gobierno del MAS está resentido con el pueblo boliviano y con los líderes que le demostraron que todavía hay capacidad de movilización para defender la democracia. Y en ese sentido el gobierno del MAS ha empezado una remetida de venganza contra líderes sectoriales indígenas. Pronto vamos a ver la remetida contra los dirigentes del transporte, la venganza contra los dirigentes gremiales. Vamos a ver una especie de cacería de los líderes que movilizaron a la sociedad boliviana para abrogar las leyes totalitarias. Hoy vemos contra el presidente cívico y por supuesto que el pueblo tiene que estar muy atento. No podemos permitir que vayan cívicos a la cárcel, que vayan dirigentes gremiales, dirigentes transportistas, que vayan líderes civiles, etcétera, etcétera, porque sería justamente la sumisión del pueblo hacia un régimen totalitario. Contrabandistas que cuidaban su mercadería se agarran a palazos con la policía. Cuando retornemos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.